...la gastronomía divina. Centroamérica presente, Centroamérica. Por supuesto. Así es, bueno, bellísimo. Bueno, estamos aquí en vivo desde la parada, el desfile del Día de la Hispanidad para CDN Canal 37. Estamos compartiendo aquí, en la tarima de Canal América en Nueva York. Estoy con Adalberto Grullón, que estamos aquí disfrutando el paso de las carrozas, diferentes nacionalidades. Aquí está la gente de Guatemala, pasa la gente de Honduras. Bastante animada también la participación dominicana de Adalberto hace unos instantes. Así es, Ana Rosina, contento de ser parte ya de la familia del CDN y naturalmente representando acá a Canal América, pero ha sido una buena, mutual, este encuentro CDN Canal América. Y hoy disfrutando del desfile de la Hispanidad a lo largo y ancho de la quinta avenida, se ha puesto de manifiesto lo que es el folclor y la cultura hispanoamericana. Veintiún países representados acá en este gran desfile, que aunque está un poquito frío, pero no se siente tanto porque el calor hispano está presente también. Mira, yo ni me acordaba del frío. Ayer sí tuvimos un día muy frío aquí en la ciudad de Nueva York, en New Jersey, que estuvimos transmitiendo, pero hoy no hace tanto sol, no ha llovido, hace frío, pero un frío manejable, sobre todo, como dice Adalberto, con este calor que le damos todos los hispanos a cualquier actividad donde vengamos. Bueno, Ana Rosina, como te dije, entonces nosotros contentos de este encuentro de CDN y Canal América. He sido un éxito esto. Su presencia por acá también, muy buena. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un viaje muy productivo porque hemos podido compartir con nuestra comunidad dominicana, llevar a la gente de CDN, qué está haciendo la comunidad dominicana, qué necesita, y mantener ese puente abierto. Siempre la comunicación de doble vía con los dominicanos, la comunidad que tanto aporta a la República Dominicana, pero que también necesita mantener el contacto con nosotros allá, en Santo Domingo, en cada uno de los pueblos. Este desfile, yo había visto cosas, pero no había sentido realmente lo hermoso que es. Así que, nada, vamos a pasar a Santo Domingo para luego continuar con otros boletines porque vamos a seguir conversando con delegaciones de otros países. Así que regresa, gracias a ti, y regresamos a Santo Domingo. Gracias.